Prueba de grabación a 4K con el Samsung Galaxy S10e a 4K 30 fotogramas utilizando el formato HDR Plus. Tienes que tener un monitor con donde puedes ver este contenido de forma correcta. Vamos a caminar un poco. Vamos a hacer zoom. De acuerdo. Os permite un zoom por 8 y volvemos. Y ahora conmuta la cámara secundaria. Podemos parar y hacer pausa. Vamos a poner la cámara normal. Vamos a seguir por aquí. Vamos a caminar un poco para ver la estabilización. Comentaros que me he creado una cuenta de Flickr donde podéis ver las fotografías que he tomado con este smartphone y otras en su mayor calidad posible. Me tenéis que buscar como arroba geekstelevisión. Y ahora lo que voy a hacer es conectar los auriculares que vienen en caja. Son los que llevan cable. Los AKG. Y si queréis que le haga un revisado me lo comentáis. Vamos a poner la otra cámara. Y ahora esta. He conectado los auriculares. Me decís la diferencia. Si queréis que les revise me lo decís. Y a ver si os gusta o qué. No me gustan demasiado pero si queréis que os cuente con más detalle me lo decís y hago un análisis más a fondo. Vamos a girar por aquí. Vamos a bajar un poco. Y bueno pues sabéis que en el apartado comunidad tenéis un post sobre este smartphone donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él. Y os responderé en un próximo vídeo que haré seguramente mañana o el sábado ya. Con todas las preguntas y lo que me ha parecido este smartphone. Bueno pues no sé. Vamos a caminar un poco más. Vamos a comprobar estabilización. No lo voy a editar. Lo vais a recubrir tal cual. Podemos grabar hasta 28 minutos. En este formato. No nos permite más. Y bueno pues no sé. Vamos a acercarnos a estas flores. Lo que estoy viendo es que creo que en este... Lo que he visto ya. Es que en este formato. Los tonos son más cálidos. He visto como que algunos... Los blancos son un poco más amarillentos. Son unos colores más cálidos que en comparación... En el formato normal que es más neutro. Bueno pues... No sé. Ya me decéis. ¿Qué os parece? Como siempre si te ha gustado el me gusta. Suscribirte al canal y lo compartes con tus amigos y redes sociales. Vamos a comprobar lo que es el autoenfoque. Ya que estamos. ¿De acuerdo? Me cuesta un poco. Vamos a ponernos al sol. Ahora. ¿De acuerdo? Vamos a poner la segunda cámara y vamos a probar también el autoenfoque con esta. ¿De acuerdo? Y en esta, si no me equivoco, debe estar todo a foco. Bueno pues... Ya habéis visto. Ya me comentáis. ¿De acuerdo? Un saludo. ¿De acuerdo? ¡Gracias!